Bien y presente allí y con ganas de poder charlar acerca de cuál va a ser su propuesta teniendo en cuenta que Nuestra Señora de los Dolores de Coloelcaique, de sus habitantes hablo tendrá la oportunidad histórica como Cañadón Seco, como Lago Posadas, como Chaltén, como Tres Lagos de poder elegir al comisionado de fomento por primera vez en la historia es que hablamos con una de las candidatas en este caso del peronismo, Margarita Vivar, que esto nos decía La verdad que, bueno, siempre se espera esta fecha con muchísimo entusiasmo, alegría con muchísimas pilas para trabajar con todos los vecinos pero bueno, lamentablemente sucedió el fallecimiento del antiguo poblador Álvarez lo cual siempre acompañamos a la familia y le damos nuestra condolencia la verdad que un día muy lindo, muy festivo, se tornó algo triste Y a partir de esto, digamos, de esta decisión que no solamente fue acertada sino que fue acompañada por todos los vecinos digo, llega el momento en donde luego de los días lógicos de duelo de poder esperar, de ser prudentes llega este momento que también es una ayuda para el vecino, para las instituciones Sí, exactamente, el tema es que no se podía, digamos, postergar más la entrega de los aportes a las instituciones, a los vecinos con el tema de las carpetas de entrega de terreno porque es todo lo que ellos están ansiando y esperando día a día y bueno, no lo podíamos, digamos, suspender más tiempo Estamos en el umbral de un suceso histórico para Caique como va a ser también para el resto de las comisiones de fomento Cañadón Seco, Lago Posadas y demás y es que el voto popular va a tener su peso que van a dejar de tener un puesto del gobernador para pasar a tener una representatividad institucional de acuerdo a la elección de la mayoría ¿Cómo te sentís en estos días previos a lo que va a ser la elección? ¿Falta poquito menos de un mes? Sí, falta muy poco, la verdad que bueno, cuando salió la ley no, falta mucho, falta mucho cuando nos quisimos acordar Tenés la fecha encima Estamos con la fecha encima Bueno, con los compañeros que me apoyan y me acompañan estamos tranquilos, trabajando día a día viendo los temas de los proyectos qué es lo que se puede mejorar qué es lo que hay que cambiar qué es lo que se puede trabajar, invertir trabajando sanamente y día a día Bueno, digamos, la bisagra, el puntapié fue el otro día en el lanzamiento oficial de tu postulación allí te estuvimos acompañando te pudimos ver bastante bien desenvuelta digamos, corres con la ventaja de saber cuál es el mecanismo, el funcionamiento interno de la Comisión de Fomento después de tantos años trabajar en ella Y estoy trabajando hace 14 años en la Comisión de Fomento de que se abrieron las puertas empecé como recepcionista y bueno, de ahí el día a día fui creciendo el que tengo que agradecer es a Gabriel Soto porque él fue el que me ha enseñado me ha inculcado los valores del trabajo de que día a día hay que trabajar para la comunidad y bueno, como vecina del pueblo se ven las necesidades que por ahí todos pasamos porque me incluyo las tareas que hay que hacer con los jóvenes con los adolescentes el apoyo a las instituciones y la verdad que tengo bastante experiencia trabajando dentro de la Comisión de Fomento y eso me ayudó muchísimo Lo que es cierto es todo lo que se hizo hasta el momento digamos, desde la gestión de Maimo como Comisionado de Fomento tanto de Lacho Miguel ahora la continuidad con Gabriel Soto se puede, se ha evidenciado en materia de servicios y también en la parte estética por así decirlo con el ingreso, con el control y demás, un crecimiento que hace 14 años no era el mismo No, la verdad que es toda una mejora muy importante para la localidad y lo mejor que se valora hoy el día a día es de los vecinos que estamos acá y de la gente que pasa de afuera de que te elogian de cómo está el pueblo cómo está creciendo la gente buena que está viviendo acá en la localidad de cómo todo se va incorporando los antiguos pobladores los nativos de acá en la localidad con los nuevos vecinos que tenemos es todo un conjunto y la verdad que es muy importante seguir manteniendo el orden en el pueblo Margarita, ¿estás preparada? ¿Te cayó la ficha de la responsabilidad tamaña que tenés? Y responsabilidad siempre la tuve si tuviera en un sector o en otro siempre la tuve y siempre es trabajar el día a día para mejorar todo lo que se pueda y bueno, son todas nuevas experiencias y nuevos caminos que se hacen muy bien no 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 Gracias por ver el video.